¡1, 2, 3, 4! ¡Wow! ¡BOOM! ¡What! ¡Bye! Hola, hola mis chamos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más aquí en el canal de La Chama Nails. El día de hoy no les traigo diseño, pero sí les traigo un tema muy interesante porque cuando vi mi uña dije wow esto me va a funcionar muchísimo para algo que quería explicarles desde hace mucho tiempo y les traigo el día de hoy, fíjense que voy a hacer un retoque en esta uña, es una uña convexa como pueden ver es una uña que realmente se va hacia abajo y yo la voy a arreglar en este vídeo le vamos a hacer un retoque con acrílico pero yo la voy a arreglar a que se vea como una uña recta o como reparar este tipo de uñas este tipo de trabajos que son muy comunes y sobre todo en los dedos índice ok también tengo el problema acá en este dedo yo igualito estas uñas me las voy a quitar pero antes que nada quería que vieran cómo se ve este tipo de trabajos y aquí se los vengo a explicar muy bien lo primero primero que vamos a hacer recuerden siempre va a ser desinfectar la uña de la cliente yo obviamente uso sunny spray y ya teniendo mi mi empujador bien 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 bueno yo uso este empujador es de la marca organic nails ok y este me gusta mucho porque es como muy delgadito como muy chiquitito empezamos empujando cutícula ok un poquito levemente ok esto lo hacemos siempre y luego con el bisturí yo trato de ir retirando un poquito la célula muerta que igualito la vamos a retirar con la punta ok de la máquina pulidora ahí está un poquito nada más lo que estoy tratando es como de ir despegando la piel de lo que es la cutícula para así evitar cortar yo uso este cepillito que está aquí que es un cepillo como este para poder ir retirando como el polvo los excesos casi siempre me lo pongo acá y es lo que hago para poder ir retirando el polvillo me cuesta un poco hacerla en mi propia uña ok pero las voy a mostrar cómo es porque no he tenido oportunidad de tener una uña así convexa y cuando me vi la mía como les decía dije está perfecto para eso ahora voy a prender la máquina pulidora a unos 15 de revolución 15 mil ok y voy a ver a qué lado está déjenme revisar que voy a retirarme esto de acá y fíjense bien casi todas mis uñas son convexas como pueden apreciar todas son hacia abajo casi siempre tengo que estar me levantando un poquito la uña pero fíjense a partir de acá del medio ok y apenas ligeramente acostando lo que es esta parte de la mejillita yo voy a empezar a llevarme esto hacia un lado y empiezo a colocarla como de ladito sin que la punta toque lo que es el área de cutícula está bien de esta manera vamos a ir tratando de abrir los canales aquí en esta parte trato yo de ir de ir abriendo de ir limpiando todos estos canales de acá ahí está y voy a ir limpiando del otro lado voy a cambiar de dirección y lo voy a hacer justamente de ladito hacia afuera para ir levantando lo que es la piel inclusive voy a tratar de ir levantando un poquito acá ya una vez que tienen experiencia pueden ir haciendo esta parte de acá porque no quiero que quede absolutamente nada blanco y como se fijan es tan poquito que no estoy maltratando en lo absoluto ok y ahora para luego tener todo limpio para poder hacer el corte que necesitamos en este caso yo giro y aquí estoy tratando de limpiar esta zona también ya que para el otro lado no logro quitar esa línea blanca que ven allí entonces tengo que ir haciendo cambios en la máquina pulidora para ir sacando esas cositas blancas que a veces cuando le paso no salen entonces voy cambiando de dirección a medida que voy usando como no tengo demasiada cutícula lo que voy a hacer es ir cortando y lo que voy a sugerir es que la tijera no se acueste si no se voltee ligeramente no tengo demasiada cutícula es muy poca y voy a ir retirando el excedente vamos a ir limpiando un poquito más ya para terminar y pasar una pulidora ahora voy a utilizar un poquitito nada más este es el truco que yo utilizo para poder pulir perfectamente utilizo un poquito de agua micelar que la pongo justamente acá para que me ayude a hidratar y de esta manera lo que hago es que empiezo a pulir la punta que voy a utilizar es una punta micrófono y es con esta que empiezo yo a pulir toda la uña y si ustedes se pueden dar cuenta empieza a salir toda la célula muerta que tengo en mi dedo ok entonces empiezo a pulir perfectamente todo el área lo hago de esta forma a ver si se logra ver déjenme enfocar un poco más cerca y que no se mueva y miren cómo empieza a salir muchísimo lo que es la célula muerta para dejar un dedo más limpio más prolijo inclusive si quisieras pasarle un poco por la parte de abajo también lo pueden hacer para ir puliendo completamente todo y quede mucho mejor esta es la forma en que yo lo hago me ha ido muy bien con esta manera ustedes lo pueden hacer como otros colegas les han enseñado yo solo les muestro mi forma y ustedes van haciendo la de ustedes y ahí quedó listo y ahora sí queda completamente limpio ya para empezar a trabajar muy bien chicos una vez que ya hayamos limpiado el área de cutícula que ya tengamos listo el dedo la uña ya para hacer el retoque lo que yo voy a hacer primero que nada obviamente va a ser quitar el esmalte anterior que tenía que en este caso era un polar por si me preguntan es el gol de los polar light ok y con esta punta que ustedes ven aquí que un gramaje bastante bastante delgado bastante ligero ya que es amarilla y la amarilla es un gramaje ligero lo voy a parar un poco para que vean que es de unos dientes muy muy suaves y es para limar gel lo voy a poner en unas 20 mil revoluciones y voy a empezar a retirar todo lo que es el gel de arriba ok para quitar todo esto y poder empezar a trabajar el retoque pero sobre todo como trabajar en una uña convexa siempre hacia abajo en una sola dirección no me regreso yo lo que hago es que cuando cuando ven que hago esto es porque yo levanto acuesto y levanto no lo paso de esta forma ok porque si no se me puede ir hacia atrás y puedo maltratar este ya es mi uña natural así que voy a ir retirando y si hay algún levantamiento o algo así que no lo tengo voy a ir como limando solamente esta partecita de él levantamiento prematuro que posiblemente bueno no tan prematuro realmente ya con un tiempecito muy bien chicos fíjense que ya terminé aquí de limar y ahora nada más voy a pasar un poquitito como por esta área que nada más como por encima y listo ahora voy a retirar todo el polvillo ahí está y miren ahí viene el trucazo o sea aquí ya tengo el acrílico vamos a poner en un vasito monómero déjenme siempre a mí me gusta mucho limpiar el vasito antes de utilizarlo ok para que el monómero esté completamente desinfectado perdón limpio puro y el vasito desinfectado entonces déjenme agarrar aquí mi pincel vamos a agarrar este pincelito que tengo yo aquí y voy a utilizar mi monómero ok monómero completamente natural y limpio bien ahora voy a colocarme protein bone este es el que yo utilizo de la marca organic nails y la voy a aplicar en el área donde voy a necesitar el producto si ahora fíjense bien chicos lo que voy a hacer acá yo voy a tomar una perlita del acrílico cristal estoy utilizando este que es el desecado rápido y muy bien no sé si lo logran ver acá pero voy a intentar que vean aquí como yo aplico la perla de esta forma ahí no lo estoy viendo yo bien pero aquí en 35 grados ustedes pueden ver cómo se aplica la perla obviamente aquí la voy a retirar porque ni siquiera la estoy viendo yo bien lo que quería que vieran la inclinación del pincel ok voy a tomar nuevamente el producto y ahora sí lo voy a aplicar como vieron en la primera parte que les mostré ahí está déjenme voy a acercar y quitarle un poquito la intensidad ahí está y la voy a ir llevando hacia la parte del área de cutícula y voy a ir difuminando hacia lo que es la punta sí me cuesta como les digo un poco hacerlo yo misma y hay que cuidar muy bien de que no se vaya a pegar a la piel ahí está que voy a hacer aquí nada más voy a con el cuerpo del pincel voy a ir llevando el producto para que no quede exceso en la parte de atrás ya aquí prácticamente terminé yo de sellar lo que es el área de la parte de atrás del área de cutícula ya está sellado pero sigue siendo un poco convexo aquí voy a tratar de llevar el producto a donde está el lápice entonces lo que yo les recomiendo acá va a ser que vamos a tomar una perla ok y esta perla la vamos a aplicar en la parte de adelante fíjense bien está muy loco pero es lo que se debe hacer para una uña déjenme ir aquí pendiente de que no se me vaya a ir la imagen y voy a ir nivelando hacia la parte de atrás ahí está va a quedar muy muy grueso muy 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 grueso pero es lo que necesita mi uña para que así quede completamente nivelada ok y recta ahí está voy a ir acomodándolo perfecto y aquí voy a ver el grosor que tengo inclusive voy a ponerle un poquito más de este lado porque le está haciendo falta más producto ahí está vamos a esperar a que seque completamente pero quiero que vean como ahora empieza a nivelarse en la uña y ahora se ve más recta inclusive voy a ponerle un poquito más de producto sobre todo acá en lo que es la punta para que me quede mucho más alto o más recta la uña ahorita van a ver cómo le voy a dar esa forma recta en la parte de arriba y que se vea muy bien así que esperemos a que cure y ahorita nos vemos en un ratito más muy bien ya se curó por completo y como lo sé escuchen este sonido eso quiere decir que ya curó perfectamente entonces chicos qué es lo que vamos a hacer aquí yo le voy a dar forma fíjense voy a despegar un poco lo que es el acrílico de la piel aquí me quedó como muy brillante empiezo a limar de manera recta si yo acuesto la lima de esta forma a mí me va a quedar horrible me va a quedar redondo el filo de la lima debe estar completamente recto hacia la vista de yo estoy yo estoy limando viendo la cámara así que fíjense cómo queda perfecta la limada y si se fijan nada más por el polvo van a ver que está completamente recta y lo mismo voy a hacer del otro lado a ver ahí voy a tratar de no moverme tanto ahí está los dos lados están completamente rectos y ahora si yo acuesto la lima de esta manera que va a pasar va a quedar redondeada entonces debo limar a ver ahí déjenme ver ahí debo limar completamente recto ok y no se preocupen por este grosor vamos a trabajar lo que es la parte de arriba normal y voy a limar todo el lado o todo el lateral superior hacia el centro de la uña ok y luego voy a tratar de limar de esta manera ahora aquí del otro lado lo mismo si hacia el centro fíjense cómo cambia no aquí estoy limando utilizando esta posición de la mano que sería en forma de cigarrete y voy a su lado pero cuando yo cambio de posición voy a utilizar esta que es de cuchillo con la forma cuchillo para ir limando lo que es el otro lado ahí está qué voy a hacer ahora voy a tratar de no tocar demasiado la parte de la cutícula porque yo si tengo cutícula muy sensible entonces yo normalmente limo con lo que es la punta con mucho cuidado aquí está con lo que es la punta no sé si se de repente se desenfoca ahí está y voy a limar hasta acá y voy a ver que esté completamente recta ok se supone que debo hacerlo de esta manera pero como lo estoy haciendo en mi propio dedo me cuesta un poco más completamente recto para que la uña me quede lo mejor posible muy pareja y muy muy recta perfecto una vez que ya terminé de limar la parte de arriba aquí me quedan si se fijan me da hacia abajo lo que es esta parte de las anclas de tensión podríamos decir y también lo que es el borde libre de la uña entonces voy a meter la lima completamente recta no hasta atrás sino más bien como hacia un ladito para levantar un poco el borde libre para que me quede recto voy a tratar de echar un poquito más la piel hacia atrás ok ahí está completamente recto y lo mismo voy a hacer del otro lado que esté completamente recto ahí está perfecto ahora lo que nos queda por hacer es utilizar nuestra punta y voy a empezar eso sí aquí si tengo que darle como unos 25 mil revoluciones la llevo hasta 25 mil y empiezo a limar déjenme ir mostrándoles mejor acá porque se va con muchísimo cuidado para no tocar esto porque aquí si puedo calentar y puedo olerle muchísimo a mi cliente para ir como afinando un poco lo que es la punta marcando así la curvatura C volteamos y voy a ir emparejando por la parte de abajo inclusive quitando la uña natural voy a cambiar de dirección para que no me vaya a rebotar muy bien ahí está y vamos a terminarle de dar forma a esta uña me estaba quedando un poquito chueca voy a terminarle de dar la formita para que me quede lo más natural posible ahora le voy a pasar la esponji y si quieren quitarle lo que son los picos que todas las clientes dicen ay que me rasguña quítame esto no se les ocurra hacer esto les recomiendo que hagan esto nada más y ya ahí le están quitando el piquito pero no le están quitando la forma a la uña ok ok ahí se ve déjenme limpiar o retirar lo que es el alcohol voy a tomar una toallita vamos a usar una gasita y fíjense cómo se ve ya recta cómo queda que no es tan gruesa no se ve gruesa para nada ahí no sé si se puede ver como el filito ahí está se puede ver el filito y obviamente ya mis uñas necesitan un retoque y un buen manicure porque pues se va resecando mucho la piel y sobre todo uno que va trabajando con estos sistemas artificiales ok ahí prácticamente ya podríamos esmaltar la uña yo ahora lo que voy a hacer es únicamente pasarle el aceite para cutícula yo utilizo el de vainilla es el que más me gusta el de vanila este de acá es el que me encanta el olor ahí tenemos lista ya para poder esmaltar esta uña obviamente antes de esmaltar no tendrías que colocarle aceite para esmaltar yo lo demás quería hidratar un poco la piel para que se pudiera ver la uña cómo la terminé y cómo quedó y cómo se ve de recta este tipo de uña convexa pues sí mis chamos espero que les haya gustado este vídeo realmente quise hacerlo muy detallado y espero que esto les sirva para todas sus aplicaciones recuerden que este servicio es un poco más costoso porque ponen más acrílico y es una reconstrucción realmente no es un retoque como tal es una reconstrucción espero que les guste muchísimo y sobre todo que lo pongan en práctica y recuerden que este es su canal La Chama Nails nos vemos en un siguiente vídeo gracias por estar aquí